El científico peruano Marino Morikawa, creador de una mascarilla que eliminaría el 99% de los virus y bacterias a través de tres capas que incluyen hilos de plata y otros elementos para evitar el contagio de coronavirus, se ha conmovido con la situación de la comunidad Shipiba de Cantagallo y ha donado 400 de estas mascarillas para que los miembros de la comunidad que viven hace más de 20 años en este lugar y bajo condiciones precarias puedan protegerse del COVID-19. Nos hemos enterado de que la tasa de infección iba creciendo día a día y por qué no apoyar a ellos que más lo necesitan, coordinando en entrega de estas mascarillas antimicrobianas, que es la EcoSilver Plus. Morikawa fue el único peruano quien junto a un grupo de científicos coreanos colaboró en el diseño de EcoSilver Plus, que bloquea y elimina más de 650 tipos de virus y bacterias, protegiendo de cualquier contagio. Las características de esta mascarilla es que es reutilizable, por los mismos componentes que tiene, que es el ATVV+, y el tejido fino de hilos de plata pura. Lo bueno de todo ello, por lo mismo que es reutilizable, se ha convertido en una mascarilla ecológica, porque se puede lavar hasta 100 veces y entre ellos, dependiendo de su uso, puede durar hasta un año. Los miembros de la comunidad Shipiba se mostraron muy agradecidos con el gesto humanitario del científico peruano. Nosotros estamos agradecidos con él, con su buen corazón y con la señorita Marta, el grupo que siempre ha venido donándonos nosotros, y ahora vamos a utilizar esta mascarilla, que es lavable, y también tenemos lo nuestro, que es hecho a mano también. Marino Morikawa ya está comercializando la mascarilla EcoSilver Plus a través de distintas plataformas en Internet, a un precio de 120 soles la unidad.